Bueno, pues vamos a aprovechar y hay que disfrutar de la pantalla grande. Qué rico, ¿no? Ir a ver una película, si a gusto, pues ahí en Cinemex. Es por eso que el día de hoy le damos la bienvenida a Ricardo Ortega, que nos trae recomendaciones. ¡Ricardo! ¡Buenos tardes, Chico! ¡Happy Birthday! ¡Buenos días! ¡Feliz cumpleaños que estos veinticinco primaveras te hayan resultado como te lo mereces! Muchas gracias. Y Chin Chin, el que no se divierta. ¡Arre! ¿Sale? Muy bien, felicidades. Chicos, bueno, no se pueden perder el programa porque... Te mandaron ahí. Ah, ok. Hoy les vamos a hablar sobre las películas, chicos, porque es muy importante que ustedes vayan a ver. Fíjense que ya tuvieron oportunidad, yo sé que sí y si no, les vamos a dar una tunda a ustedes en este momento. Si no, no iba a haber Focus, Maestros de la Estafa. Y déjenme decirles que esta película, a mí en lo personal, me gustó bastante. Y fíjense, mientras les platico la película, o más o menos de lo que trató, vamos a ver estas imágenes, chicos. Porque recuerden ustedes esta cinta, una de las mejorcitas a mi gusto de Will Smith, que fue, creo, Seven, Seven Pounds, ¿verdad? Creo que era Siete Almas en español. Bueno, pues la actuación ahí, ahora, digo, está increíble, la historia está bastante buena, Pepito. No sé si ya tuviste oportunidad de verla. Así es. ¿Y qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Focus, ¿verdad? Focus, Maestros de la Estafa. Me gustó, me gustó, es una buena película, un tanto churra, un tanto churra, pero es buena. Bueno, es que acuérdense que Pepe es de gustos muy, muy refinados, entonces a él tiene de buena calidad, si no, no le presenta nada. Oye, lo que pasa es que, no, a lo que voy es que si vas a ir a ver esta película tienes que estar consciente que obviamente es, pues, es, este, ficción al mismo tiempo, ¿no? Este, vamos, o sea, no es, y hay ciertas escenas donde dices, ah, y sobre todo al final, ¿no les cuento al final? Ah, pero bueno, pues vaya a verla. Oye, y bueno, vamos a pasar en este momento, Pepino va a rebostar nuestra segunda recomendación. Y no sé si tú ya tuviste ver esta oportunidad de ver esta película que se lleva por nombre Shappie. Sí, fíjate que está bastante, bastante buena, tiene muchos y muy buenos efectos especiales, fíjate que la historia está un poquito, eh, diferente, por así decirlo, está bastante buena, pero Pepito, yo sé que hoy es tu birthday. Sí. Yo sé que hoy es tu birthday y por eso te voy a llevar, no nada más a ti, también a Alejandrita, ¿tú quieres ir, Ale? Vámonos. Vámonos todos. Chicos, ¿quieren ir todos al cine? Sí. Hoy nada más porque es cumple de Pepino, nos vamos. Y la frase para que pueda ganarse usted ahí en casita una de las veinticinco cortesías dobles, ¿cuál es mi Ale? Al si no yo quiero ir y Ricardo Ortega los boletos me regala. Exactamente. Oye, Pepito, ¿cuánto vamos a regalar? Ponte, ponte acá a la del Puebla. Vámonos con veinticinco. Veinticinco. Veinticinco dobles que sean, te parece. Veinticinco dobles. Veinticinco, eh. Oye, pues entonces ahí está, gracias Ricardo de nueva cuenta por traernos esta recomendación y nos vamos a hacer meses. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bonito día y happy birthday, Pepino. Gracias, gracias. Les recordamos que este segmento fue presentado por Cinemex, la magia del cine.